¿Cuáles son los climas áridos de alta montaña? El clima va a tener precipitaciones alrededor de 800 milímetros anuales, lo cual no es malo, el problema es que se encuentra congelado y en forma de nieve, y temperaturas menores a 0 grados principalmente por la altura. Si nos movemos un poquito hacia el este vamos a encontrar el clima árido de sierras y campos, ubicado en las sierras pampeanas, precordilleras de La Rioja, San Juan y Mendoza. Este clima tiene temperaturas alrededor de 18 grados centígrados y precipitaciones de 600 milímetros anuales, lo cual es insuficiente, tengamos que en esta zona ningún tipo de cultivo se va a poder dar sin el riego adecuado. Nos movemos un poquito hacia el sur, vamos a encontrar el árido de estepa con temperaturas alrededor de 15 grados centígrados y precipitaciones muy escasas de 500 milímetros anuales, que se ubican en el sur, que se ubican en el suroeste pampeano, sureste de Cuyo, noreste de la Patagonia. Por último tenemos el clima árido frío con 10 grados centígrados aproximadamente y precipitaciones extremadamente escasas con 300 milímetros anuales y predominan en invierno. Hay que destacar que los climas áridos tienen, si bien va a diferenciarse según la localización, el bioma es de tipo semidesértico con predominio de plantas, flores y fauna, mejor dicho, de tipo serofila. Por último les comento que esta zona árida de Argentina coincide con, y de hecho es parte de la diagonal árida de Sudamérica, que en algún momento la vamos a desarrollar, para que ubicarse hacia grandes rasgos que toda la zona oeste de Sudamérica es árida.